Hemos anunciado esta persona desaparecida en el río de Pailas. La familia está desesperada porque no sabe qué pasó con este hombre. Se llama José Armando Mendoza, de 23 años. Está desaparecido desde el pasado miércoles. Junto a sus amigos, ingresó al río de Puerto Pailas a pescar. Personal de la gobernación, el grupo SAR, amistades y familiares, continúan aún en la búsqueda. Y piden a las personas que se encuentran en cercanías al río y por la zona de Cuatrocañada, San Julián o algún otro lugar que si logran encontrarlo, contactarse de forma directa con los familiares. Los familiares de José Armando Mendoza, que se encuentra desaparecido desde el día miércoles 27 de este mes, le pido por favor a toda la población, a los jóvenes que saben nadar bien y se saben el cauce del río, no puedan colaborar con su búsqueda. La verdad que ya como familiares nos sentimos bastante preocupados, desesperados al no poder encontrarlo. Por favor, jóvenes, a las personas que nos puedan colaborar en su búsqueda, a las personas que tal vez lo hayan visto, a alguien que tenga alguna información, que nos puedan colaborar, que nos puedan ayudar, que nos puedan, por favor, ayudar a encontrarlo, porque ya no sabemos qué hacer, estamos desesperados. Mientras más personas nos puedan ayudar, yo estoy segura que lo vamos a encontrar, a pesar de que los rescatistas de la gobernación, del municipio nos están colaborando, aún así necesitamos bastante ayuda de las personas que conocen el cauce del río.